El monstruo de Pedro Infante 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 Perdona, ¿por qué a los señores esos que lo contrataron o que lo exhibieron ahí? ¿Por qué, como ustedes que son unas personas que tienen tanta comunicación con el pueblo, ¿por qué no se informan con ellos si es o no es? ¿Por qué ustedes no se comunican con las autoridades de allá para que les permitan ir con la televisión? Estamos tratando de hacerlo, estamos tratando de hacerlo para, de este programa, como en este programa empezó, entonces estamos tratando de acercarnos en una comunicación, hemos batallado un poquitín, pero vamos a seguir parqueando. Mira, aunque batallen un poco, Hugo, te aseguro que todo el mundo, el que no podamos ir a verlo personalmente, te vamos a agradecer mucho, tanto a ti como a los que hagan lo posible, por traérnoslo, aunque sea por la pantalla. Inclusive nuestro director de programa, Rogelio Botello Ríos, anda haciendo todo lo posible por lograr una comunicación. Con el favor de Dios, sí lo van a lograr. Hemos, desde el día de ayer, desde ayer a las cinco de la tarde, luego después todo el día de hoy, hemos estado sobre eso. Mira, ojalá y alguien, alguien se le acercara a él, le hablara, por todos los que nosotros lo admiramos y lo queremos, que le dijeran, date a conocer, di que eres tú, no te va a pasar nada, vamos a olvidar lo que tú haigas escondido, y a olvidar, y Dios quiera, y que sea él. Le pedimos mucho a Dios que sea él. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. André Dios. Adiós. Oye tú, no le pegues a ese perro. Doña Mercé, déme un café con piquete. Doña Mercé, doña Mercé, háblale a Doña, háblale a Meche. ¿Usted qué opina de la actuación de Antonio Pérez? Bueno, este, tiene los ademanes de él y yo le vi la cicatriz muy cerca, nomás que quería tocarle aquí a ver si traía el platino, pero no se pudo. No se pudo. No se dejó quitar el sombrero. No sé, hay que esperar otra oportunidad. Muchas gracias. Pero no, no, no nos engañen, yo quiero saber si eso no. No, si usted lo vio, usted no se va a engañar sola. ¿Para usted es Pedro Infante? Pues sí, se parece bastante. Se parece, pero ¿tiene alguna duda? No, pues solamente viéndole el platino. Usted, la contestación es de usted, ¿verdad? Sí, sí parece. Bueno, gracias, muy amable. Ok, estoy ahora en la línea número 3. Buenas tardes, la 3. Buenas tardes. ¿De dónde me llaman? De Macales. Dígame. Sobre de Pedro. Sí. Yo diría, bueno, yo soy una persona que lo quise y lo sigo queriendo. Sí. Fue una persona mayor de edad. Sí. Que yo le conozco, le veo todas las películas de él, todas, todas, todas. Las he visto, las películas de él. Y estuve y estoy enamorada de él porque fue un artista muy querido de todo el mundo, no nomás de México. Y yo decía que por qué KGBT no se comunica con Televisa para que localicen a uno de los hermanos o a Irma para que ellos descubran, descubran eso. Porque, mire, mucha gente está enferma. Yo estoy enferma. Yo de ahí estoy enferma. Yo estoy muy mala de los nervios porque la emoción, el gusto. Mañana voy a ver al doctor porque estos nervios se me están destrozando. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se comunican directamente a Televisa y ellos se encargan de buscarlos? Porque, y que les digan lo que está pasando por, lo que está pasando por acá con esa persona que, que dicen que es Pedrín Vaz. Ojalá que sea. Ojalá que sea. Bueno, pues gracias, muy amable. ¿Qué le ha parecido la actuación de Antonio Pérez? Bastante bien. Pero yo le quiero preguntar a usted si es... No, no, las preguntas las hago yo aquí. ¿Usted piensa que sea Pedro Infante? Yo sí pienso que es. ¿Por qué? Por cómo canta y por las características que tiene. Además que tiene muchos rasgos, ¿no? Demaciados. Si usted recuerda a Pedro Infante hace 32 años, ¿verdad? Bueno, yo tenía seis. Ya como estaba, pero lo vi en las películas y le pone 32 años más el físico, ahí está. Ahí está. ¿Piensa que es Pedro Infante? Sí. Muchas gracias, muy amable. Ok, estoy en la línea número 4. Y esto es lo que nos pasa porque somos como Santa Tomás, hasta no ver, no creer. ¿En la 2? ¿Aló? ¿De dónde me llama? De aquí de San Luis. Dígame. Bueno, mire, pues yo estoy como dijo ahorita Santo Tomás, ¿o qué? Sí. Este, estoy confusa yo y al mismo tiempo creo y no creo. Sí. Pero mire, ¿se acuerda que dijeron que Pedro Infante tenía el casco de plástico? Tenía, tenía no precisamente plástico, tenía un platino. Ándale, ándale. Sí, un platino. Bueno, allí es donde pueden saber en realidad. Bueno, la señora que nos llamó nos dijo que tenía esa cicatriz ahí. Oh. Ahí nos escuchó una señora que dijo que había ido al palenque. Sí. Pues dijo que se la vio y que le tomó la foto donde mero estaban las cicatrices. Oh, entonces sí es, oiga, pero mire, ¿sabe qué hizo este, pienso yo? Sí. Que ha de ver, este, como que chocó, ¿verdad? Que se cayó de abajo del avión, ¿verdad? Sí. En paracaída o algo. Y este sobrevivió porque es lo que quería, yo creo. Y aparentar las cosas que había sido... O a lo mejor nunca se subió al avión y subieron a otro. Ándale, ¿eso? Bueno, pues gracias, muy amable. Ándale, gracias por llamar. Papá. Pues hay mucha duda y siempre, siempre en este accidente siempre hubo la duda. Se pensaba que esa duda, ¿verdad? Este, que era por el amor que se le tenía, por toda esa admiración que se tenía, ¿no? De Pedro Infante y que aún se tiene teniendo. Pero siempre hubo rumores. Yo me recuerdo, yo tenía algunos 12 años y me recuerdo que decían, no, pues que un curandero allá dice que está allá en la sierra, que no se ha muerto. En fin, tantas cosas que sacaron versiones, pero inmediatamente después de la muerte. Y no es mentira, compadre. ¿Usted de dónde viene, de dónde vino? De Macalén. De Macalén, a ver la actuación de Antonio Pedro. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa usted después de verlo? No, sí, el grito es inconfundible. ¿Usted piensa en el grito? ¿Piensa en la cicatriz en la barbilla? ¿Piensa en los ademanes, la manera de desenvolverse? Yo fui una de las primeras que hablé a KGBT. Usted fue una de las primeras. Entonces, ¿para usted? Sí, Pedro Infante. Gracias, muy amable. Vamos a ver, aquí tenemos a una persona joven. Es muy importante, es muy interesante el auditorio joven. ¿Usted qué piensa? Sí, nosotros almorzamos con él. ¿Usted almorzó con él? Estuvo en la casa de mi suegra. Eso es, ¿y piensa que es Pedro Infante? Sí, sí es. ¿Él le dio a entender de alguna manera que es Pedro Infante? Sí, él nos cantó una canción que nos dijo que él era. O sea, que él no podía decir en su personalidad, pero él quería que la gente supiera que él era. Que saliera de la gente que él era. Por eso no quiere decir que es Pedro Infante, por eso se llama Antonio. ¿Usted piensa que en el transcurso del tiempo, él vaya a aceptar que esté infantil? Ojalá y lo acepte. Estoy en la número uno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde me llama? Aquí en Macalé. Dígame. Mire, hace como ocho meses yo fui a Monterrey. Sí. Una comadre meca por el lado de San Roque. Sí. Me dijo, oye comadre, fíjate lo que andan diciendo. Le dije, ¿qué? Dijo, que Pedro Infante vive. Dije, pues todo el tiempo ha vivido, todo el tiempo se ha oído. Bueno, me dije, ¿cómo supiste? Dijo, no, pues dicen que un lindito lo recogió y que lo tenía él. Y que lo quería sacar, a que lo conocía la gente, a que lo viera. Sí. No más que él, como que había perdido la razón. Que no conocía ni sabía quién era. Pero que sí vive. Me dijo mi comadre, no más que en eso se cayó un niño del caballo y nos fuimos a ver al niño. Y ya se le olvidó la plática. Sí, le olvidó la plática, pero sí, sí se le olvidó de que lo hice en Monterrey, de que sí le iban a presentar. ¿Usted supo que se estuvo presentando en Reynosa? Sí. ¿Sí? ¿Sí supo? Sí supe, pero no fui. ¿Por qué? Pues no, no pude ir, es que mi hijo no estaba. Ándele. ¿Pero dónde supo? ¿De qué? ¿De que iba a estar en Reynosa? Ah, por el radio. ¿Ah, sí lo anunciaron? Sí. ¿Como Pedro Infante? No. No, 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 estuve yendo desde ayer, que lo estaban ahí en... Ándele, aquí, aquí con nosotros. ¿Antonio Pedro? Sí. Ok. Yo digo que sí es, porque sí sabía yo que estaba vivo y que decían que no se había muerto, porque me acuerdo que una vez en un autobús que iba yo para Monterrey dieron unos volantes ya hace muchos años. Sí, sí. Y que decían que Pedro Infante no había muerto, porque Pedro Infante vive. Pues gracias, muy amado, ¿eh? Gracias por llamar. Gracias. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Amor, yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. ¿Usted qué piensa? Ay, pues yo pienso que sí es, y ¿por qué no más le toman la opinión a gente adulta? Yo tampoco lo conocí cuando... cuando él se... o sea, en sus... Pero está en las películas. Oh, sí, pero a mí se me dice que sí es. ¿Usted piensa que sí es? Sí es. Perfecto. Ok, estoy en la número... en la número 3, en la 3. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. ¿De dónde me llama? De Elsa. De Elsa, dígame. Ajá. Mire, yo quería opinar tocante a lo que han estado hablando, ¿verdad? De... 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 de Pedro... ¿Cómo se llama? Pedro Infante. Ajá. Sí. Este... yo... yo mi opinión mía, ¿verdad? Yo digo que... que él sí, a lo mejor él sí está... este vivo, ¿verdad? Sí. Porque... pues cuando fue la muerte de él, ¿verdad? Este... nunca... pues nunca enseñaron el cuerpo de él ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, este... pienso yo que a lo mejor cuando él tuvo el accidente, este... a lo mejor que él, este... haya quedado traumado un poco, ¿verdad? De... de su mente, que no sabía quién era él. A lo mejor que ahora que él ya está, este... curado o algo, ¿verdad? Este... por eso ahora está actuando, ¿verdad? Este... pero esa es mi opinión de que creo yo que... que sí esté vivo, ¿verdad? Y ojalá que... que así fuera, le dije... digo, porque... él fue una de las figuras mucho muy... pues que todo el mundo, ¿verdad? Lo quería y lo quiere, ¿verdad? Todavía a pesar de que... que él... que dicen que está muerto, ¿verdad? Entonces, este... esa es mi opinión de que creo yo que él esté vivo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. Un caballero, ¿qué piensas de la actuación de Antonio Pedro? Bueno, yo pienso, este... mi opinión es que... sí es él, porque para imitar todas sus canciones sería un poco difícil. O sea, es muy diferente un imitador a... a una actuación como Antonio Pedro. Exactamente. Él es... Antonio Pedro y es Pedro Infante, para mí. ¿De dónde vienesle a verlo? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De la ciudad de Macaren. De la ciudad de Macaren. Gracias, Isabel. Ok. Estoy en la línea número 4, en la 4. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿De dónde me llaman? Aquí de esa. Dígame. Oigan, no, pues mi opinión es decir... bueno, se ha oído mucho del caso de este Pedro Antonio, ¿verdad? Sí. Bueno, hace varios años salió allá en México el DF, salió recetado el señor, este, con todos sus hijos, ¿verdad? Entonces, ya comprobaron que no es él. ¿Que no es él? Sí, ya le pusieron las placas y todo eso, y por una sella que tiene en el cuerpo particular, ¿verdad? Sí. Una herida que tiene, no sé qué, y no identificaron que no era él, ¿entiendes? Sí. Y sí es la persona que se parece. Sí. Sí se parece bastante, la misma voz y todo. Sí. Pero las placas no lo tienen. En, 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 en unas, a donde nos abocamos nosotros la tarde de hoy, o sea, durante el día de hoy, y hablábamos sobre algunos aspectos de lo mismo, ¿no? Sí. Y se dice que todo fue lo contrario, que, que, de todas esas pruebas salieron positivas, y que lo único que le habían permitido usar nada más era Pedro Antonio. Pero, bueno, pues aquí es donde se hace la onda para un lado y para otro. Sí, bueno, como dice, ahora hay que ver cuando venga, ¿verdad? Ah, porque si, 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 si fuera, porque este Pedro Antonio ya tiene años, ¿verdad? Porque salió... Tiene, tiene, tiene aproximadamente cuatro años y medio. Pues bueno, ya se entrevistó allá en México, en el DF, con Raúl Velasco, presentó a su esposa, sus hijos y todo, y lo identificaron. No, pero este... Usted es Pedro Infante, dice, no, yo soy Pedro Antonio. Este no tiene hijos. ¿Eh? No tiene hijos. No tiene hijos. No. No es Pedro Infante, porque Pedro Infante... Digo, no tiene hijos con esta señora que trae. Oh. Pero si el problema, bueno... Bueno, pero, pero aquí el deal es que, es que nosotros, ola, durante todo el día hemos estado haciendo llamadas y comunicándonos con varios aspectos, ¿verdad? Y hay algunos porcentajes, si andamos para un lado y para otro, y la gente nos llama y nos dice esto, nos llama y nos dice lo otro. Pues bueno, qué bueno que fuera, ¿verdad? Porque, que, que se confirmara un artista así como él, valía la pena que siga viviendo. Pues, la señora, una señora que nos llamó ahorita, no sé si la escuchó, y dijo que traía su cicatriz acá arriba, y traía otra acá abajo en la barbilla. Pues no, 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 ya, ya comprobaron que no es, eh. Ah, y usted, ya, 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 los hijos y todo. ¿Usted qué opina? Pues que no es. ¿Qué no es? No. Gracias, muy amable. Pues no, porque ya, ya, ya comprobaron, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias, señor. Oiga, pero si viene, ¿usted va a verlo? Pues si voy, ¿por qué no? Pero, pues si no es. No voy a verlo, ¿por qué no? Pero, pues si no es. ¿Por qué no le interesa? ¿Eh? Que sea, no sea, digo, pues si es un representante, ¿verdad? Pues vamos y lo vemos todos. Ok, gracias. Lo que valga, vamos, oiga, lo publica cuando venga. Sí. Y toda la gente, vamos y lo apoyamos ahí. Ok, gracias. Mábansele. Ok, va. El frío que de noche siento Es por verme aguando bajo. Ni con alcohol me caliento. Soy pobre y muy desgraciada, doña Merced. Me está fallando la lana. La mirada, una mirada, este... Todo se puede cambiar, una nariz, lo que tú quieras, por cirugía plástica. Y una mirada no se puede cambiar. Y esa es la de Pedro Infante. La mirada de Pedro. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a ver, estoy en la línea número dos. Buenas tardes, ¿la dos? Buenas tardes, ¿la dos? ¿De dónde me llama? De aquí de Jarlita. Dígame. Sí, simplemente la opinión que tengo yo. Es que, para mi opinión, yo creo que no es. ¿Que no es? Que no es Pedro Infante. Sí, señor, ¿por qué? Ok, ¿cómo fue que hicieron entonces aquel... Aquella cosa que hicieron de enterrarlo y todo? Y llevar la caja de él. O sea, los funerales. Sí, eso. Sí, señor. De que lo llevaban por toda la Ciudad de México. Y yo no vi aquello... Yo no presencié aquello. Sí, pero no lo vio en el reportaje. No, no lo vi. Hay un reportaje sobre eso. Yo sí lo he visto como dos, tres veces el reportaje. Y exactamente, lo llevaron. Hubo miles y miles de personas que estuvieron en el sepelio y luego los funerales de él y mariachis conjuntos y qué sé yo, tantas cosas que estaban ahí. Hay un reportaje de una película de la vida de él, ¿verdad? Y donde dicen esto. Aquí la duda que se sembró fue de que el ataúd no se pudo abrir, ¿verdad? Porque los cuerpos que se encontraron estaban carbonizados. De eso estoy... Digo, yo me acuerdo de esos reportajes, ¿no? No, sí. Estaban carbonizados. Lo único que se encontró de él fue un esclava con el nombre de él. Fue todo, nada más. Y entonces la salida de él de Yucatán, ¿verdad? Porque venía de Yucatán hacia el Distrito Federal. Sí. Entonces no alcanzó ni a volar mucho porque en cuanto subió el avión la carga se vino, según los reportes, los peritos en el oficio. La carga que traía se desató y entonces toda esa carga se vino hacia el... Entonces se le desvió el avión hacia abajo. Sí. Y no lo pudo, creo, controlar. Y entonces se vino al pique. Eso fue el accidente. Entonces no... Venía él y su copiloto. Sí. ¿Verdad? Ni el cuerpo de él hallaron así, carbonizados. Sí, sí se encontraron los cuerpos carbonizados de los dos. Bueno. Pero entonces siempre se tuvo dudas sobre la placa, que nunca se le encontraron. Ah, ni eso. Es el problema. Pero esto que le estoy diciendo, eso son nada más díceres también. Porque yo no estaba ahí. El primero yo estaba muy niño. Pero díceres de lo que dice la gente, ¿no? Sí, claro. O sea, y luego después allá que decía otro, no, que no está, que está en una sierra ahí. Total, a nosotros nos han traído desde el día de ayer, bueno, pues desde el día de ayer en la tarde hasta hoy todo el día, pues nos traen como el yoyo para arriba y para abajo porque estamos tratando de lograr comunicaciones y pues llegar hasta las personas, hasta estas personas, para sacar un reportaje y enseñarlo aquí a través de Usted Opina. Entonces... Ojalá y lo lograran. Pues gracias por llamarme, amigo. Ojalá y lo lograran para salir de dudas porque ahorita, le voy a decir, que mucha gente estamos en duda tocante a eso. No, no, sí, hasta, hasta yo. Estamos en duda de que será, no será y dicen que sí, dicen que no. Oye, ¿y qué tal si fuese? Así nomás hay por decirlo. ¿Qué tal si fuese? ¿Qué tal si fuese? Sí. Si fuese él, ¿qué sería? ¿Qué habría? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál sería su opinión sobre eso? A principios de cuenta le voy a decir una cosa. Yo tengo una hija de cinco años. Sí. Que si yo supiese que se va a presentar en tal lugar, tal fecha, ¿sí? Sí. La llevara, inmediatamente. Porque ella... Yo le decía... Más en películas, en la televisión, en otros canales, ¿sí? De Pedro Infante. Y ahí... Ahí está pegada. Ahí está pegada. Yo le decía, ¿por qué se esperaban tanto? Pues que lo trajeran luego, luego para ir. Pues sí. Pero no creo, parece ser que es en los primeros de diciembre, cuando lo van a, piensan traer para la Plaza de Toros. No sé si en la de Reynosa o en la de Matamoros. Ojalá y se publique para... Pues vamos a estar muy de cerca, ya si empezamos esto, vamos a estar muy de cerca para la presentación esta. ¿Ok? Y pues nos vamos a ver como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Ojalá el señor... Y estar cerquita de él y pues verle, ¿no? Pues sí. Ojalá el señor director de ustedes, Rogelio Botello Ríos, que dice usted que anda muy de cerca, tratando de... Anda, todo el día de hoy ha andado tratando de lograr algo sobre eso. Ojalá y nos traiga de repente una noticia buena de tiempo. Ok. Muchas gracias, muy amable por llamar. Gracias a usted. Adiós. Para ella no existe pena que no consuele, mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy, este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz, viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. A ver, usted venga para acá, por favor, si es tan amable. No doy mi opinión, mire, yo pienso que sí es Pedro, ¿verdad? Porque yo le vi la cicatriz, las tres veces que se ha presentado, las tres veces yo he venido y le he pedido las canciones de la que cantaba antes y ya le tomé muchos retratos, le tomé una película escondida hasta que no querían. Sí, pero ya le vi la cicatriz aquí, la barbilla, su mirada, el carisma, cuando trató a la gente, eso es lo principal. El carisma, muy importante. El carisma, es muy importante para todos y yo creo yo que así como yo, pensamos casi todos que sí es Pedro Infante. ¿Usted piensa que es Pedro Infante? Pienso que es Pedro Infante y creo yo que la gente piensa lo mismo. Nomás que muchas veces decimos, pues, el por qué no, él no se quiere descubrir, su motivo los tiene. Y lo vamos a respetar. Y lo vamos a respetar y creo yo que todos nos vamos muy contentos pensando lo mismo que sí. Entonces, ¿ahora en qué línea? Te estás emocionando, Armando. ¿La tres? Buenas tardes. ¿De dónde me llama? De aquí de Macanem. Dígame, señor. Mira, bueno, más me opinan de esta. Sí. Este, de que tanta gente que ha salido, ¿verdad, a mí? Por ejemplo, si tú recuerdas cuando traía un programa donde salía que, a ver, quién tenía la voz más idéntica a este Pedro. Sí, eso hace 15 años. Bueno, exactamente. Sí. Tanta gente, digo, tú no te has puesto a pensar de que ya con las técnicas tan modernas, que hay ahora en lo que se refiere a la cirugía. Sí. Que una persona, tú a veces, este, un listo, que haya tenido la misma voz, haya, haya, este, trabajó los mismos alemanes, todo lo, como este trabajaba la persona esta, ¿verdad? Sí. Este, que se haya hecho cirugía, Hugo. Pues, pues. Y ahora con la técnica que tenemos ahora, pues. Pues, puede ser. ¿Verdad? Puede ser. ¿Por qué digo yo? Entra. La opinión es esta, ¿por qué, si es, pero, por qué se tuvo que esperar 37 años para volverse a aparecer ante el público? Aquí está el detalle. ¿Verdad? Yo, yo esto lo haría, yo esto sí, esto lo haría, vamos a suponer, también vamos a ponernos en el lugar, ¿verdad? Es que nos hemos hecho tantas preguntas y esta es una de ellas, la que usted me está diciendo, y que es muy buena. Nada más que, pues ya una persona a los 72 años está aquí. ¿Verdad? Pues ya mejor que siga este en el silencio. Pues sí. ¿Verdad? Pues sí. ¿Por qué otros? Ahora, ahora, según determinan, él no dice que es periunfante. Bueno. Él dice que él es Antonio Pedro, pero la gente que va a verlo, esa es la que está diciendo. Bueno, es que es una cosa, tú sabes cómo es la gente fanática, ¿verdad? La gente lo que le ponga se come. Sí. O nos comemos, ¿verdad? Para pluralizarnos y meternos todos ahí en el montón. Exacto. Sí. Este, es la publicidad que le den a la persona, creo yo. Sí. ¿Verdad? Como, como que estaría bueno si, si se llegase a presentar por acá, posible a ver, ¿no? Oh, sí, fíjate que a mí, yo estaba de mi trabajo y me estaban diciendo que esa persona había presentado el domingo, y dije, pues yo no supe. No, ni yo. Es una cosa que yo trabajo tan cerca de Reynosa. Sí. Que no hubo publicidad. Bueno, no, ni yo tampoco, si no yo me hubiera, hubiera sabido, y yo me arranco, yo hubiera estado ya en primera fila, y yo lo agarro, o sea, yo lo entrevisto. Pues claro. ¿Verdad? Este, pero, pues no, no, no supimos. Pero es lo que eso, esa es mi opinión, ¿verdad? Sí, claro. Que hay gente muy lista ya ahorita, ¿verdad? Sí. Y que si tú, si tiene la misma voz de la persona que murió, oye, pues dice, pues aquí puedo hacer dinero. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, ¿cómo no? ¿Una cirugía? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para sacarlo de la cirugía. Yo soy Pedro Infante, vengan a verme. Exactamente. Y no hacen publicidad. Pues sí. ¿Qué determina esto? Es lo que no puedo entender yo. ¿Verdad? Él, él, él se dice llamar Antonio Pedro, ¿verdad? Sí. Pero a la, a la hora de la publicidad y todo eso, nadie se da cuenta, nadie nos damos cuenta, era de, de que dijese, oye, pues se invirtieron varios millones para hacerme una cirugía, porque cuesta. Bueno, claro. ¿Verdad? Entonces, pues voy a, voy a reponerlos, voy a decir que sí soy Pedro Infante, que se venga toda la gente, para ganar millones. Exacto. Veré, luego me retiro, pero no, no lo hace. No lo hace. Yo creo, yo, pero mi opinión es esta, de que si, si es la misma persona, pues que mejor quede en el silencio, porque pues, oye, después de 37 años, pues ¿pa' qué se lo quieren ya? ¿Pa' qué se presenta, verdad? Yo te voy a decir una cosa, yo no soy fanático de ningún artista. ¿Tú no lo quisieras ver? No, para nada. Pero entonces, ¿cómo estás esperando la presentación? Pues claro, la curiosidad mata al enemigo, ¿verdad? No, la curiosidad mata al gato. Ok, gracias. Muchas gracias, muy amable. La traición tan conocida, que nos deja un mal amor, que no llega a la cantina, exigiendo su tequila y exigiendo su canción, me están sirviendo ya del estremo, ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido, que toquen otra vez, la que se fue. ¿Usted qué piensa de la actuación de Antonio Pedro? Pues yo pienso que sí es Pedro Infante, aunque pues nunca había tenido la oportunidad de verlo personalmente, solo en sus películas, que son muchas, sus grabaciones, que siempre las he escuchado desde que era niño, pero pues sus rasgos faciales, el grito, su mirada, me hacen pensar que sí es Pedro Infante. Que nos vamos a proporción, entonces es mucho más el porcentaje que está a favor de que sí es. Pues yo pienso que sí, creo que él es Pedro Infante. Pues qué bueno, el consenso general es que es Pedro Infante, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver, ¿cuál es tu opinión? Hazte para acá, a ver, dime, ¿qué piensas de Antonio Pedro? Pues en realidad yo pienso que no es. A ver, qué bueno, ya tenemos la primera contra, ¿verdad? ¿Por qué piensas que no es? Yo pienso que la apariencia física que tiene en este momento es la de hace 30 años, ¿y por qué no ha cambiado? Así estaba hace 30 años, si fuera, si tuviera ahorita 70 años de esta edad, tuviera otra cara más avejentada. ¿Tú crees que no ha cambiado? ¿Lo ves igual que hace 32 años a esta persona? Que no es, porque si fuera, estuviera cambiado de la cara, no fuera, estuviera más avejentado de la cara, estuviera más gordo, más... ¿Piensas que está muy conservado? Pues sí, pero en realidad pienso que no es, ¿verdad? Respetamos mucho tu opinión, respetamos mucho tu opinión. Vamos a ver usted, ¿qué piensa de la actuación de Antonio Pedro? Bueno, yo pienso que sí es. ¿Ya ves, mano? Ya te taparon. Perdón, digo, el señor dice que es un mismo aspecto de hace 30 años. Pues si en realidad yo le calculo a este señor unos 73, 74 años, que es lo que debería de tener Pedro Infante en esta edad. Además coincide la edad. Hay otra cosa muy importante. Puede cambiar muchas de las veces la fisonomía de la persona, pero nunca la mirada, nunca sus ojos, la manera de ver, la expresión. Se pueden imitar, hay muchos imitadores, pero es demasiada coincidencia las maneras de expresarse en las canciones. Entonces, la canción, yo creo que Pedro Infante la cantaba inigualable, y esta persona lo hace exactamente igual. Para mi opinión es Pedro Infante. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ver, ¿usted qué piensa? Yo digo que no es. ¿Por qué? Porque Pedro Infante estaba suficientemente capacitado. Y a esta persona le falta capacidad. Con sus 70 años en las espaldas, ¿piensas que podría ser un handicap, como decimos? Está tratando. Está tratando. Haciendo todo lo posible, todo lo posible. O sea. Por querer envolver a su público, pero pues, le falta. Son 70 años de edad. Esa es mi opinión. Y la respetamos, la respetamos. Muchas gracias. Sí, ok. Estoy en la línea número 4. Buenas tardes, la 4. La 4. Buenas tardes. ¿De dónde me llama? De San Juan, Texas. Dígame. Mire, yo conviví con el señor Antonio Pedro en el Palenque, sábado y domingo. Sí, señor. En la mañana, porque lo trajo un primo hermano mío. Sí, señor. Para acá, para Reynosa. Sí, señor. Entonces, positivamente, 100% el señor es Pedro Infante, para mí. Sí, señor. En lo personal, porque en realidad conviví con él, platiqué con él, en la casa de mi madre, o sea que en Reynosa. Sí, señor. Y el señor, pues, él no dice qué es, pero por todo, por todo lo que nos platicó y convivió con nosotros, pues creo que positivamente sí es, porque aparte de esto, la presentación del domingo en la noche, en el Palenque, que pues en realidad no hubo mucha gente porque no se publicó como debería de haberse publicado. Entonces, este, un tío mío que tiene casi la misma edad de él, le estuvo haciendo varias preguntas positivamente, completamente, que dio con lo mismo que estaba diciendo la señora Infante. Entonces, pues, sí, para mí sí es, porque si gustan puedo dejar mi número de teléfono y mi nombre, donde puedan llamarme, yo les consigo tapes o lo que sea, y dónde se pueden comunicar con él, en México, porque él ya se fue para México, para Torreón, ayer en la mañana. Sí. Entonces, el primo hermano mío que lo trajo fue el que dio cuenta porque... Oiga, ¿qué dicen de una nueva presentación? Sí, es para diciembre. ¿Para diciembre? No se sabe exactamente la fecha, pero va a ser en el mismo Palenque, en Reynosa. ¿En el Palenque? Porque se hablaba de una plaza de toros. No, no creo. Va a ser en el mismo Palenque, en Reynosa, donde hubo la presentación, sábado y domingo. Sí, señor. Entonces, hubo muchas personas mayores de edad que estuvieron viéndolos. Ahora, él se acercó a todo el público y cantó todas las canciones que el público le pidió sin titubear. O sea... Sí, señor. Es decir, nada, absolutamente nada. Se acercó a las personas, convivió con ellas, se retrató con ellas, lo estuvieron viendo y escuchando, y toda la gente quedó positivamente. Cien por ciento, que es el señor Infante, también por las mismas preguntas que un tío mío le hizo a él, y él contestó acertadamente. Ok. Hasta la fecha en que vino a Reynosa, en 1949, que esa fue la fecha que él le dio y que le dijo que era la única presentación que había hecho en Reynosa, y efectivamente así era. Y aparte de eso, muchas canciones, que estuvo en la casa de mi madre y en la casa de mi primo hermano, y ahí estuvo quedándose por dos, tres días, mientras se llegaba a la presentación. Sí, señor. Así de que tenemos casete, tenemos todo, el señor Infante, y mucha historia muy larga, mucha historia muy larga que platicar, que al público le gustaría mucho saber. Una pregunta, una pregunta. Sí. Pero, ¿él no dice que es Pedro Infante? No, no. Él tuvo problemas personales. Además, otra cosa que quiero aclarar al público, que él no iba en el avión. ¿Él no iba en ese avión? No. ¿Cuando el accidente? Cuando el accidente. ¿No iba? No iba. Bueno, pues... Es otra cosa muy importante. Ahora, el señor Infante, sí es, en lo personal sí es, y toda mi gente en Reynosa convivimos con él, platicamos con él, y estoy completamente en acierto. Puedo asegurar que es él, además bien, puedo dejar mi número de teléfono, donde alguien quiera hablar conmigo, y quien quiera comunicarse con él, con el señor Infante, yo, en Reynosa, está mi primo hermano, que fue quien lo trajo a Reynosa, él tiene todos los datos, dónde está él. Pues a ver si... Y va a venir a hablar, va a venir otra vez al Palenco. Llámenos después de las cinco de la tarde para que nos dé el teléfono, porque nosotros nos estamos tratando de acercar. Sí, ¿cómo no? Ok. Correcto. Gracias, muy amable. Bueno, ándele, gracias. ¿Por qué estamos resistiendo el frío de la madrugada? Yo creo que ese señor sí es. ¿A qué el señor dice que sí es? Porque la acústica aquí no le ayuda. Muy mal sonido. Muy mal sonido. Camino, no lo siguieron. Le falta un buen lugar. ¿Pero por qué piensas que sea? ¿Cuáles son las características que tú has observado? Bueno, la característica, lo principal es que toda su manera de hacer, su forma de comportarse con la gente y sobre todo su manera de... Nos están aventando. Es que hay tantas personas que quieren dar su opinión. Muchas gracias, te la respetamos. Entonces para ti sí es, Pedro. Sí es. Vamos a ver, aquí tenemos una persona que es tan amable también, que vino a ver la actuación de Antonio Pedro. ¿Qué piensa usted de la actuación de Antonio Pedro? Pues yo digo que es Pedro Infante. ¿En qué se basa para decir que es Pedro Infante? Este, pues nomás en el modo de cantar. ¿En el modo de cantar? Sí, que canta igual que él. Pues yo lo conocí nomás en las listas de él, pero para mí él, ¿eh? Para usted en su corazón es Pedro Infante. Esta noche usted vio a Pedro Infante. A Pedro Infante, sí. Pues muchas gracias, muy amable. ¿La uno o primero la uno, luego la dos? Buenas tardes. Sí, ok, díganme, rapidito porque tengo cinco minutos nomás. No, pues solamente estoy asombrada con lo que oí del último señor. Sí. Lo único, yo no lo conozco, soy admiradora de él, soy muy joven, pero... Sí. Soy, pues estoy, soy una admiradora de él porque como él no hay otro. Sí. Pero yo digo que entonces el engaño que le hicieron al público no tiene nombre, de que murió. Quien quiera que haya hecho eso, eso no tiene nombre. Bueno, pero hay otro dicho que dice lo hecho, hecho está. Pues sí, pero no debería haber hecho. Muchas gracias. Para servirle. Lo hecho, hecho está. Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Llama mi pensamiento rumbo a ti ¿Qué piensas tú? Bueno, en esta noche pienso que él es Pedro Infante porque las canciones todas él las canta bien y con el mismo estilo de él y yo pienso que sí, es que no ha muerto, nunca ha muerto él para mí. De por sí Pedro Infante nunca ha muerto porque siempre ha vivido en los corazones de todos pero hoy, esta noche piensas que viste a Pedro Infante físicamente Exactamente, físicamente, exactamente ¿Te vas satisfecho de la actuación de Antonio? Me voy satisfecho Pensando que cantó Pedro Infante Sí es Muchas gracias Muy amable, muchas gracias La dos, la dos Lo que decir es que yo nunca he dado a Pedro Infante por muerto Sí Y todas mis familiares y personas que yo conozco y son bastantes todo el tiempo me han dicho que estoy loca pero les dije, la loca esta van a pasar muchos años y si estoy viva van a saber que lo que les dije era cierto es todo lo que les puedo decir Yo nunca lo he dado por muerto ¿Nunca lo ha dado por muerto? Nunca Bueno No lo he aceptado ni lo era Muchas gracias, mi amor Ándele, papá Ándele, gracias Doña Merce Doña Merce Me está fallando la lana Sirva mi otro farolazo Ahí le pagaré mañana Unas hojitas Unas hojas ¿Tú qué piensas? Un joven es importante Bueno, yo opino que sí es Pedro Infante Todo coincide y como dijo hace rato una señora en la mirada la mirada es exactamente igual a la de Pedro Infante en la mirada se dicen muchas cosas La mirada no se puede cambiar No se puede cambiar, es cierto Es un detalle muy oportuno Muchas gracias ¿Qué es lo que opina usted? Pues opino como el joven que la mirada de una persona no puede cambiar, ¿verdad? Por muchos años que pasen no cambia pero Antonio es muy parecido a Pedro Infante Yo quiero pensar que no es Pedro Infante La verdad es mi opinión No es porque su perfil es muy distante al que realmente él tiene las películas que uno de joven pues son los únicos que ve las películas yo pienso que no es ¿Usted piensa que al ver a Pedro Infante en las películas tiene la imagen de Pedro Infante si usted le aumenta 32 años a ese físico ¿cuánto cambiaría? Yo sé que cambiaría mucho, sí pero como no cambia la mirada tampoco cambia el perfil de una persona La mirada usted piensa que no es la de Pedro La mirada, sí Entonces ahí se está contradiciendo Pero, pero Cuando menos ya hay algo a favor A favor ¿De qué podría ser Pedro? Podría ser, exactamente Podría ser Ya cambió de opinión Ok, muy amable, muchas gracias Estamos haciendo hasta lo imposible Créanoslo Estamos haciendo hasta lo imposible por llegar a penetrarnos nosotros ¿Verdad? A través de esto ya que esto se ha empezado aquí en este programa ¿Verdad? Entonces este en este programa donde el pueblo es el que habla y es el que determina y es el que dice sus verdades aunque a veces duelen mucho ¿Verdad? Lo que se dice ¿Verdad? Pero son, es el mismo pueblo el que está hablando Entonces este repito el día de hoy estuvimos trabajando arduamente por llegar a comunicarnos o o tratar de 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 localizarle para para tratar de vaya a sacar unas palabras o algo pero nos ha sido imposible nuestro director general Rogelio Botello Ríos él personalmente está tomando cartas en el asunto ¿Verdad? Y este pues créanlo que vamos a hacer hasta lo imposible hoy en la mañana logramos conectarnos con unos promotores pero este repito no hemos podido llegar nos aseguraba que lo van a traer para los primeros de diciembre lo traen ya sea a la plaza de toros en Reynosa o la plaza de toros en Matamoros no sé exactamente pero para eso es para los primeros de diciembre que quieren traerlo y entonces y pues que caray no como esta vez que pues nadie nos dimos cuenta sinceramente yo al haberme dado cuenta yo soy el primero que estoy en primera fila viva su vida mi cariñito que tengo aquí era todo Armando ¿verdad? ¿está la tres? eh ¿sí? sí ok bueno está bueno si sirve cotorrear aquí aquí nosotros vamos a tratar nosotros pues tú sabes cantar como él con algo mineral es algo algo muy especial la voz sí es serio es serio muy mucho muy especial la voz pero ¿por qué uno? ¿por qué pide tú una voz? porque cuando la escuchas se te porque yo creo que que pues eso eso se le nombra eso se le nombra carisma carisma es regalo quiere decir regalo o don como lo quieras llamar carisma don regalo bueno que cada quien lo traemos ¿verdad? lo traemos cada quien en diferentes formas ¿no? no más que hay unos que lo desarrollan bien y otros que no lo desarrollamos bien ¿verdad? pero todos Dios nos da un don a cada uno de nosotros una carisma de cómo podernos adentrar y hacer cosas positivas buenas ¿verdad? este pero te repito unos los desarrollamos y otros otros no lo desarrollamos pero en él en él algo muy peculiar será por la sencillez nunca se se le creció nunca se creció ¿verdad? en la actualidad vemos por ejemplo artistas y lo hemos palpado nosotros que tenemos veintitantos años en esto hemos conocido artistas que cuando andan empezando olvídate bien hermanos bien amables y ya nomás suben y te voltean la cara y ya ni te conocen ¿verdad? esta era una de las peculiaridades de él nunca 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 y fue lo máximo ha sido lo máximo lo más grande y nunca eso para él fue factor de que volteara caras o hiciera esto o hiciera lo otro no yo creo que es una de las características él se debía al pueblo y al pueblo se entregaba comentan muchos comentarios hay muchos díceres el día de hoy hermano hemos recibido llamadas como no tienes una idea sobre esto dicen que una vez muchas llamadas se quedaron pendientes hay muchas llamadas se quedaron pendientes hay una unos de los anécdotas que cuentan que dicen que una vez llegó a un cine el cine estaba completamente lleno y afuera se había quedado mucha gente unos porque no tenían para entrar no les alcanzaba para el boleto y otros porque no habían alcanzado asiento pues resulta ser que llegó este señor se dio cuenta y empezó a cantarles primero a los que estaban afuera en serio algo así fuera de serie una cosa pero no por agarrar publicidad no, no porque lo sentía porque era una persona entregada a lo de él ¿qué caray de eso? pues allá cada mil o mil dos mil años nada ¿cómo te sientes? ¿cuál es tu impresión del calor del público norteño que se te ha entregado esta noche Antonio Pérez? son bien perdón esto estoy satisfecho estoy increíble como en mi casa este mirando esto increíble ahora sí que yo fui el sorprendido de este público de Reynosa esta es la segunda presentación hace algunas semanas que Antonio Pedro estuvo actuando aquí en Reynosa pero dicen que primero hay que sembrar y luego cosechar ahora estás regresando a levantar la semilla que ya germinó y ya estás sembrando el cariño dentro de este público que te está siguiendo Antonio Pedro comentábamos en aquella ocasión que tienes apenas cuatro años y medio dentro del ambiente artístico ok ahora en otras plazas el público se te sigue entregando de igual manera o cada vez que regresas a otra plaza las entradas se están duplicando se están triplicando la gente se está corriendo la voz el carisma que tiene Antonio Pedro palabra de honor ahora sí puedo decir esto a lo ancho y a lo largo del país se está esto eh aumentando si te pido un favor si te podrías quitar los dientes oscuros para la cámara y la televisión si eres tan amable muchas gracias de su parte Antonio Pedro una pregunta sabemos que la gente se te está entregando todos los temas de Antonio Pedro ¿verdad? son éxitos del ídolo inmortal ¿verdad? ¿verdad? ¿por qué Antonio Pedro escoge esos temas para interpretar? son mis auténticas son mías estas canciones estos temas yo no los busqué yo no los busco yo soy yo y precisamente porque soy yo Antonio Pedro le canta al público al pueblo así la manera de entregarse así en los planes de Antonio Pedro a corto plazo ¿qué podemos esperar? esto va creciendo va aumentando la responsabilidad de Antonio Pedro está creciendo ¿qué vamos a esperar Antonio Pedro? pues lo que vamos a esperar es un algo que en este fin del siglo está escrito lo increíble el escándalo por decirlo así entonces se se espera pero yo estoy confiado para lo que se espera y va a llegar muy pronto confío en mi pueblo en mi público es mi abogado es mi esperanza el público quiere decir que esto que ahorita están haciendo que está creciendo va a llegar el momento en que se va a saber realmente cuando hablas de lo increíble que va a haber un momento en que esa fusión va a ser completa entre el carisma de Antonio Pedro y del público y todo lo que hay alrededor de Antonio Pedro pues lo increíble ya llegó lo corrobora el público así que muchas palabras poco entendimiento pero yo estoy firme creyendo creyendo en mi público y tú decías tú decías en aquella ocasión verdad que esperabas que el público decidiera el público lo está decidiendo el público ya decidió y Antonio Pedro dice aquí estoy y aquí estoy en lo increíble en lo increíble y yo soy quien soy y no se parece a nadie perfecto entonces al buen entendedor pocas palabras es ya esto así vamos imagínense voy a repetir otra vez a lo ancho y a lo largo del país el público el pueblo va a ver a escuchar a Antonio Pedro y lo saco robran Antonio Pedro éxitos y felicidades tengan presente no se les vaya a olvidar Antonio Pedro ya lo dijo ya lo dijo ok gracias gracias Antonio Pedro nosotros no podemos decir es no es nosotros decimos es Antonio Pedro como él dice pero hay cosas muy profundas ahora de que si estamos seguros es una cosa de que es un misterio que rodea a la personalidad de Antonio Pedro eso si lo vamos a aceptar puede imitar muchas cosas pero el carisma y esa mirada yo creo que hay cosas que no se pueden imitar en el programa de ahora usted opina donde se originó toda esta controversia el pueblo es el que está hablando inclusive algunas personas se profundizan más y comentan y dicen que hay problemas que hubo problemas con el gobierno que hay muchas cosas de por medio que no puede decir abiertamente que es en fin es una cosa que es totalmente diferente a lo que usted está diciendo ahora fíjese usted un detalle en Radio Panamericana no lo hemos manejado a nivel noticia en ningún otro programa se ha comentado absolutamente nada porque por lo mismo porque en este programa la línea abierta la gente es la que ha hecho la controversia y es la que principió todo eso yo creo que con esto hemos levantado un consenso general y es muy importante ver las opiniones del público que ha visto Antonio Pedro esta noche aquí en el Palenque en Reynosa Tamaulipas es importante y vamos a seguir muy de cerca la carrera de Antonio Pedro porque hay mucho misterio que sigue rodeando a esta persona dentro del medio artístico porque hace cuatro años y medio apenas apareció a la luz pública porque si tenía ese talento no apareció hace treinta años o más porque hasta ahora preguntas que quedan en el aire que ojalá que con el tiempo podamos darles una respuesta muchas gracias así de que pues que caray amigos muchas llamadas todas las líneas de mañana si ustedes gustan ustedes son los que determinan nos pueden seguir llamando muchas gracias muy amables un servidor Guadalacuza en nombre de Armando Rangel productor por esta tarde les decimos muchas gracias muy amables mañana un saludo Gracias por ver el video.